pero hoy vamos a regalar 500 500 vamos a regalar este día aquí están solo sin familia aquí estoy solo sin familia y gracias igual de todas maneras sabe que de las 34 personas que contacte bueno uno dijo que no que otro que muy poquito y otro pero mire este a veces uno nunca sabe cuándo le puede llegar la bendición y mire siempre y cuando puede ser atrás sabe que una cosa que que yo veo con ustedes es que ustedes aquí se van con personas que no conocen si es cierto alguna vez usted ha ido con alguien que no le ha pagado sí pues esta semana la verdad me fui con este nada más me recomendaron por ahí pues igual no me pagó cuantos días nada más un día y me dijo pues igual de 150 a 150 porque me fue a flotear a cheroquear y todo pues me dijo que pues te voy a pagar mañana y se fue el día pues no hay pues que le digo yo pues no es que aquí en esta esquina es un riesgo también como tú dices porque supuestamente no lo conoce la persona y otras cosas que que si te pago no te paga ahí sí que solo dios viene esta esquina solo dios nada más ahí sí que pidiéndole adiós y te paga uno te paga o este dejan tirado pues que se puede hacer las necesidades como dice uno pues ya ha conocido amigos aquí usted sí 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 casi la verdad que la mayoría siempre igual yo hablo contó en alguna persona que conozco usted que casi no trabaja que le ha ido mal lo que tiene mala experiencia si ahorita pero no ha venido tal vez va a venir más al rato creo yo porque ahorita es de domingo entonces la gente a veces levanta más allá de las 10 11 bien a buscar gente y así entonces ahorita ponerle que la verdad que si éste ya más al rato ya creo y si va a llegar va a llegar sino porque ahorita anda también está el secure y en la policía aquí no no se puede estar mucho aquí ahorita porque por la ley que que pusieran aquí en texas y será que le van a pagar el día que le quedaron viviendo que a no y si no sólo dios y sólo dios y si no le contestan o no lo conoce pues no lo conozco nada más me recomendaron ahí si me pagaron si me pago pues está bien ahora si no pues ahí se quedó no puede ser porque no le pagó ahí el día ya saliendo a trabajar pues se dice que según él que si yo tengo tarjeta para para que para cobrar yo no tengo nada pues entonces allí donde pues se quedó y ya no me quedó debiendo 150 y bueno entonces yo lo voy a duplicar lo que le quedó debiendo mire le voy a los 300 para que tenga dos días por ese día que voy a perder que alguien se aprovechó de usted yo no lo voy a dar ahí doble gracias gracias y ahorita si usted quiere se va a descansar a su casa tranquilo le manda uno a sus 200 a su esposa y ya sabe siempre dándole gracias a dios porque dios nunca se olvida de nosotros es cierto ok gracias siempre agradezco mucho gracias a usted a dios le bendiga y yo la verdad que la bendición siempre cuando como dice mucho pues gracias te agradezco mucho gracias 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 lo dejamos ahí vayas a descansar a donde vive usted aquí por la ton park anda carro no donde bicicleta anda bicicleta está cerca como quiera sí gracias a descansar la verdad se ve sincero es de guatemala se ve sincero el señor y experiencias como era que hay mucha gente que viene se aprovecha porque ellos solo les dice y vámonos y si se suben al carro ellos se suben a los carros y porque tiene necesidad de un día de trabajo entonces este y mira le quedaron viviendo un día 150 entonces ahí se lo duplicamos y todavía nos quedan 200 dólares que hacemos qué hacemos con esos 200 dólares decime tú seguimos buscando que donde dios nos lleve mira que aquí hay mucha gente pero pero ya viste las 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 experiencias acá por eso yo siempre digo aquí hay un poco de todo hay gente que tiene su familia en sus países y que está solita aquí y que se anda rebuscando para mandarle su remesa hay gente que que lo que le gusta es estar aquí no quieren un empleo fijo hay otras personas que quizás lo hacen por 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 no sé pero lo que sí es que en este lugar hay todo tipo de experiencia no es fácil vamos a seleccionar a alguien mira vamos a seleccionar a alguien quiero hablarle este señor ahí para para que se venga ahí bien es un señor también ya de la tercera edad vengase a los que no trabajo sí sí subas y pues vámonos a trabajar solo uno nada más solo uno nada más ok este donde usted guatemala y mucha gente guatemala por acá como estamos qué tal el trabajo aquí bueno yo casi todos los días nos venimos para acá no que son por fin de semana o fin de semana y entre semana trabaja si a veces salen los 43 días nada más yo trabajo con una compañía si tiene familias que no están hablando a la señora sí mi señor ahora está tu señora guatemala tiene hijos ya todo estaba ya todo el tiempo llevo que este tres años tres años y cuando se regresa pues sólo yo saber cuándo porque tenemos en plano todavía pero porque porque sí sí y usted no está fácil la vida aquí va pues aquí si se gana un poco pues si hay trabajo cuánto gana el día este 125 no más en 25 nosotros trabajo por hora este que le iba a preguntar alguna vez le han quedado de bien algún día trabajo la gente aquí porque ustedes aquí se van con cualquier persona que viene que pues ya no no les da así como desconfianza que va a ser alguien que solo lleve y que no les pague pues si hay algunos siempre aquí para esperar trabajo pues hay personas son mala gente no nos pague ya le ha pasado ya varios así sí por total como nueve días mi día después que no han pagado diferentes patrón no hay diferentes contratistas en serio si a veces uno dos días un día tres días primero pues nos paga el día después la siguiente servida ni modo pues si nos va a trabajar con nosotros pues tal día nos vas a pagar y todo pero a veces que se cumple pero ya conforme se y otra cosa que yo le dije vamos a trabajar y usted no me pregunto cuánto le voy a pagar usted tiene necesidad de trabajo sí sí pero porque hay gente que dice no cuánto me vas a pagar que yo gano 150 así la gente son diferentes sí entonces por cuánto vamos a trabajar ahorita son las 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 11 a las 11 digamos las 10 y media por cuánto vamos a estar a las 4 de la tarde pero no sé si cuánto tú cuánto tengo a ir a recoger una basura es nomás cuánto con cuánto me toro usted dime tú 100 dólares para cuántas horas más o menos unas 4 horas unas 4 horas van a hacer y le voy a invitar al lonche está bien está bien sí vive cerca esté por acá sí yo lo trae mi bicicleta por ahí yo lo vengo a dejar aquí va está bien seguro y si hacemos otra cosa y si yo le pago los 100 dólares sin ir a trabajar porque porque como porque no digamos si yo le quiero pagar los 100 dólares sin ir a trabajar usted pues usted va para la casa descansar que no se va o no 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 acepta que yo le pague el día y si yo entiendo por qué usted tiene dinero como esta cosa o sea que uno tiene que tener dinero para bendecir a una persona bueno usted piensa que alguien tiene que tener mucho dinero para para bendecir a alguien yo le pregunto bueno la verdad si yo no hemos no han pasado pues si alguna vez alguien ha pasado aquí le ha dicho te voy a regresar a veces unos 10 dólares pero 100 dólares pues la verdad nunca nunca hemos nunca han pasado nosotros hacemos vídeos para redes sociales también y también yo tengo una compañía de chiro si yo hago traigo él es uno de mis trabajadores tengo 89 trabajadores pero también hacemos contenido por redes sociales y yo le estaba contando un señor antes que usted que hace en el 2002 2003 más o menos en california yo iba a lugares como este buscar trabajo y una vez me quedaron viviendo una semana de trabajo completa no una semana dos semanas de trabajo porque me dieron que apagar los 15 días y por eso le pregunto yo sé lo que se siente usted ir a trabajar y emocionarse en el canal de cheque que la persona ya no le conteste verdad entonces como ve como usted yo ir a trabajar por 100 dólares conmigo este yo le voy a ofrecer aquí su pago de los 100 dólares sin ir a trabajar no creo porque no cree es una bendición para que le maneja a su señora guatemala y es más no sólo lo siguen lo guardo siento para que se duplique y si un día se encuentra una persona que tiene una necesidad y usted de corazón puede echar a la mano siempre hay que ayudarle que sea puede ser con un pancito un almuerzo un desayuno me entiende sí o sea nunca nadie le había regalado 100 dólares aquí a nada no nada bueno eso es una bendición hoy amanecí este fui a ver un trabajo pasé por aquí y le hablé a este chavo que íbamos a hacer algo y sabe que acabo por pasar por ahí me nació pasar aquí dije voy a bendecir a unas cinco personas con 500 dólares pero contacté a varias personas y de hecho si alguno de este fraco trabajo por una semana no es que yo aquí dijo que para ya estoy acostumbrado aquí y otros que que no querían trabajo así en responsabilidad porque no le gustaba madrugar entonces se sirvió un señor ahí que también es de guatemala hoy fue bendecido guatemala fíjense las dos personas y entonces y él me dijo que una vez le habían quedado debiendo 150 dólares entonces le dije no sabe qué le voy a pagar sus cientos de otra semana parece que dijo y le di 300 y como yo traía 500 para bendecir a cinco personas entonces lo dejé en él y le dejo 200 a usted es una bendición ok para que le mande algo a su familia y para que se vaya a descansar hoy es domingo pues yo sé que yo entiendo que usted usted no tiene familia aquí si no tenemos nada nada sí por necesidad o sea que nosotros ya soy viejito pero cuántos años tengo 56 pero la necesidad siempre si nosotros dios si nos da más mi vida pues llegando a 70 75 años ya no puede trabajar si dios así no hubo oportunidad entonces bueno allá si tiene trabajo también pero igual que acá pues cuanto llega llega más su edad a una cuestión no puede trabajar quien te van a dar trabajo ya no porque ya no puede trabajar uno también porque es un viejito llegando a sus 75 80 años ya no puede pues entonces por eso nos venimos para acá nosotros yo soy un agricultor guatemala pero la verdad de allá pues como poquitos me gana ya así como acá pues me gano 100 dólares al día pues si nos manda algo para guatemala pues ni modo multiplico un poco no es igual de acá pues si acá lo vamos a determinar más luz pues acá si también te gana y dólar también así es de gaste pues así es y no es fácil no es fácil pues la verdad muchas gracias dios multiplica usted pues yo sí disculpa la palabra pues yo no puede hablar mucho exacto en español porque yo no estudié nada sí disculpe y dios te bendiga dios te bendiga quiero que eso lo hacemos de corazón sí gracias muy amable porque hoy es domingo día estar con la familia tuve que levantarme temprano para ir a un trabajito y como le digo pasé por acá y me vino recuerdo cuando yo llegaba a estos lugares buscar trabajo y dios me ha bendecido ahora con trabajo y con muchas otras cosas entonces yo siempre me gusta también bendecir a personas y pues dios sabe quién tiene la necesidad sí cierto correcto ok así que que dios lo bendiga y gracias por porque haberse aceptado ir a trabajar conmigo por dólares ok si este la verdad yo sé que aquí uno se la tiene que jugar va a ir con cualquier persona que viene y le ofrece a uno le puede ofrecer 150 200 y pero al final del día pues son los dios y la persona que lo lleva sabe si le van a pagar o no porque yo sé que la gente aquí se va mucho así como ustedes sólo se suben se van a trabajar pues y muchas personas se aprovechan y no y no les pagan el día si la verdad si las personas se hace así que no nos paga la gente pues la verdad hay un dios pues que se mira pues claro que estás robando la verdad no es bendición los que estás pidiendo las personas se hacen un vídeo no hay problema no pasa nada ok muchas gracias si nosotros la verdad este créame que yo personalmente le digo he tenido muchas experiencias malas en este en este país pero también muchas buenas experiencias he conocido personas de buen corazón personas de que con malas intenciones con malos sentimientos pero creo que es una enseñanza de la vida me entiende entonces tampoco nosotros vamos a hacer a aprender de las de las malas experiencias las cosas malas que la que la gente hace con uno uno la pase con otras personas yo creo que como dice usted dios lo ve todo si verdad y a la gente que anda con malas intenciones aprovechándose le va a ir mal tarde o temprano entiendes porque uno es que si quiere mediciones pues la verdad trabajo legal está contento claro como que se va a hacer con 200 dólares bueno la verdad les voy a mandar para guatemala porque y esta semana pues yo trabajé 14 horas nada más esta semana pero la semana pasada si yo trabajé 55 horas aunque sí pero la semana de esta semana como nosotros empecemos mi semana lunes a viernes ok sí pero esta semana no hubo trabajo porque muy bajo el trabajo como yo estoy trabajando una compañía curra tierra a nivelar tierra la compañía a veces a mixtear la tierra y arena cuatro niños tiene tengo casi son mayor redades ya no tengo menor ya son mayor redades mis hijos ya trabajan entonces ya trabajo por cada quien está usted solamente pasa y claro ya cada tiempo es por su vida pero le va a mandar 100 dólares a su esposa y claro lo mante sí y le voy a explicar ahí también que sí sí ya pagó la renta ya cuánto paga de renta yo 255 y somos cuatro vivimos en un apartamento de una recámara aunque sí un poco no es fácil despacio pero cuánto ganó esta semana que pasó cuánto ganó usted yo me gané 740 en cuántas horas 55 horas para eso pero fue la semana pasada si la semana pasada en este año esta semana pues ser como hoy nos cerramos semana pero no ayer tenía que lunes a sábado ayer nos cerramos la semana pero sólo trabajé 14 horas el día lunes fue a trabajar 7 a 2 de la tarde una hora de lonche sólo 6 horas trabajé y ahí fui otra vez el día miércoles a las 7 para las 4 sólo 8 horas haciendo la cuenta 14 horas eso fue todo sí eso fue todo mi semana cuánto ganó ahí allí a 13 la hora se hace la cuenta ni salen unos 200 no sale no salieron los 100 nada sí a 13 la hora pero ya con eso le hacen 400 pues ni modo ya es algo pues para comida y es es una bendición no todo el tiempo pues para para así quién nos van a regalar unos 100 dólares pues nada pues sí quién nos va a regalar nada no sé pues la verdad que humildición ahí estamos ok por el después dios lo bendiga este que pase un bonito día vayas a descansar ahí estamos no está bien bueno bueno yari así es pero así terminamos